En el capítulo anterior de El Último Duelo de Canal El Club El ganador de este duelo es Soledad Lucía un 9, Millaray un 4 Nicole Ahora que tenemos elegidas las tres finalistas de esta temporada Ellas se verán sometidas a su penúltima prueba En esta, participantes de esta como de años anteriores Volverán y deberán cantar en grupo Veamos cómo se prepararon para eso Ya que solamente contaron con 30 minutos para llevar a cabo los montajes Y ya que se hace como Estoy Voy a hacer el ritmo Estoy mirando atrás Ven a ver y pon arriba ¿Y cómo se hace el torneo? Bueno, esto ya está Que mi vida es un desierto y muero yo de ser, y dígale también. Jamás me arrepentí, siendo andorí todos mis sueños, y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. ¿Cómo le hace el dedo? ¿Y cómo le vamos a hacer todo? ¿Casi o si? ¿Casi o si, pues es? Ya, vamos a poner el dedo. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué se va a poner en la de ella? ¿Qué se va a poner en la de ella? Que solo junto a ella puedo respirar. ¿En vez de hacer eso? Triado. Que solo junto a ella puedo respirar. Triado. Que solo junto a ella puedo respirar. 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 Ya se olvida. No sé si busco más de ayer. O más de tus días. Anochece hoy, necesito saber. Porque a mi manera. Sí, sí, ya lo sé. Buscando la verdad y la amistad. Se me flore. Si, si. Llaman las pruebas de canto de las finalistas sus ex compañeros y los ex participantes que han venido a visitarnos No quiero ser de ti Necesito saber hoy de tu vida Alguien me queda sobre tu vida Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Ya está sin saber ya mi vida Motivo de una paz que ya te olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta ser amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Y te necesito para estar feliz Y ves que el tiempo corre y nos separará La vida no se está dejando atrás Y necesito saber ¿Qué será de ti? Al principio con problemas porque por la pista no llegaba Pero después se fue dando todo Las niñas muy participativas Todas simpáticas y se dieron súper bien Y logramos sacar esto adelante Y no creo que salió tan mal Me gustó bastante Me gustó harto Tienen buena calidad vocal Muy buena Y me gustó el juego que hicimos con las voces Y todo eso Estuvo bueno Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estás Mil sueños más A mi manera Yo así Yo así Sin derrochar Logro al azar Mundo todo Más Mil sueños más Vive a mi poder Este soy yo Yo Y hasta al azar quise perseguir Si me oculté Si me oculté Si me agresié Lo que perdí No lo lloré Puedo seguir Vivir Siempre Vivir Vivir Siempre Vivir Sobre todo Que siempre ha sido mi escuela Yo siempre lo he dicho Mi escuela Y de la que yo estoy muy agradecido En este momento La letra A pesar de que era corta Mucho más corta que el resto Las otras canciones eran conocidas Entonces A mi manera Que es la versión español De My Way Me costó un poco transmitírsela A las chiquillas Porque Tiene A pesar de que no Como digo Nuevamente No tiene La letra muy extensa Si en algunas partes Había que Proyectar un poco más la voz Y No sé Hacer un poco más de vibrato En algunas partes Estuve satisfecho con lo que pasó Sobre todo con Lucía Que yo sabía que me la podía jugar con ella Con la voz que tenía un poco más grave No he podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que llamé La dejé por conquistar la ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Ya no estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay río en las estrellas Ya no el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue No sé a dónde fue Por favor Dígale a usted Bueno, la verdad que Fue una experiencia muy, muy grata Sentí que los chiquillos En el fondo Querían Querían aprender Querían Querían saber Cómo podríamos lograr algo Juntos Y eso me motivó mucho Porque En el fondo Quiero la disposición Y siempre me gusta eso Con gente que quiera trabajar siempre Así que No, muy feliz de De la experiencia Bueno, obviamente Sergio Tiene Digamos La voz como de No sé si de principiante No sé cómo llamarlo Pero Sí Tiene que mucho trabajar la voz Sergio Pero Siento que tiene muchas ganas De querer aprender Tiene Tiene las ganas de De querer cantar Así que Por ese lado Lo encuentro muy, muy bien Y Nicole Por ese lado Yo creo que va por un Por un excelente camino Siento que De pronto Está encontrando su Su forma de cantar Su estilo Y Y La verdad que Me gustó mucho estar con ellos Después como que Lo sentí contento Porque No sé Fuimos digamos El único grupo que Atacó a la armonía De las voces Y eso como que Lo destacaron harto Y No sé Por ejemplo Sergio Estaba muy agradecido Decía muchas gracias Por 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 ensayar conmigo Y Y tratar de aprender Pero en el fondo Para mí Más que Que yo entregarles a ellos Sentí que ellos me entregaron Mucho mucho cariño Los conozco a todos Pero No Besitos a todos Que Ojalá que esta Haya sido una experiencia muy linda Como lo fue para mí Y Y eso Que disfruten a Concho Esto porque es muy lindo Esto tal vez No va a definir lo que ellos Vayan a hacer más adelante Como cantante Como Amateur Como lo que sea Pero Por lo menos De mi experiencia propia Yo desde aquí Me pude definir Más o menos como cantante Fue mi escuela Y Quiero que la aprovechen al máximo Y Sigan Se compitiendo Y dando lo mejor que tengan Hasta el final Porque Eso finalmente es lo que se valora El esfuerzo Que uno hace Y Que lo puede plasmar En los shows Que es lo más importante Y se nota Se nota mucho Cuando uno Entrega el corazón ahí adelante Dejándolo todo Eso se nota Quiero mandarles Los mejores deseos Espero que Independiente del resultado Sean Sean siempre ustedes Traten de buscar su estilo Esto es una experiencia más Y Y Que gane el mejor Que gane Quien Quien se haya forzado más Y los mejores Pero los mejores deseos Y que Dios siempre les bendiga Como cada año La producción de Canal del Club Entregará premios especiales Estos son Espíritu de Canal del Club Y mejor trayectoria ¿Quiénes serán los ganadores? El premio Espíritu Canal del Club Del año 2016 Es para Fernanda Alfonso Bueno chicas El premio trayectoria El premio trayectoria De Canal del Club Es un premio que otorga Toda la producción Ya Del canal Para Quien ha demostrado El mejor desarrollo De esta Novena Temporada Y En este 2016 Entonces El premio La trayectoria Es Es Para Soledad 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 y Fernanda Alfonso Han sido premiadas Veamos Que opinaron acerca de Recibir estos premios Es como Siento que es como Algo de tu esfuerzo De De salir de tu casa De De Yo ando con mi hija De venir Corriendo Corro para allá Corro para acá A veces Nos enojamos A veces Nosotros Por las críticas Que nos dan O por Cuando nos hacemos mal Y no Tienes que hacerlo así Pero Eso no hace bien A nosotros Es como un reconocimiento De tu esfuerzo Reconocimiento De lo que tú Que alguien Reconozca eso De verdad Uno Te motiva Te llena Nunca pensé Que iba a sacar Por lo menos Algo En mi espíritu Que Si Igual soy extrovertida Soy tierna Soy sensible Muy sensible Y lloro por todo Y no Fue muy bacán Nunca pensé Que le iba a ganar No sé que le iba a ganar Sergio Pero Igual gracias por elegir mi Hoy Si está aquí Miro para atrás Y digo yo Hoy no sé Como puede cantar En esos temas Porque Siempre cuando cantaba Cantaba Los mismos temas Los mismos temas Porque No sabía Como poder cantar Los otros temas Entonces Aquí descubrí Que puedo cantar Cualquier tema Solamente que Debo Debo buscar La forma Como hacerlo Entonces No decir que no puedo Sino que puedo Pero tengo que buscar La forma A mi voz Como ponerle Mi tono Ponerle Mi Lo que me gusta Entonces Que sea No la cantante La Mina Hernández La Whitney Houston Sino La soledad A continuación Veremos la última presentación De cada una de las finalistas La temática de este encuentro Es Canciones Chilenas ¿Qué? 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 Lleva ¿Qué? Lo que siento Yo En este entante Fecundo Se va enredando Enredando Como en el muro La guerra Y va rotando Rotando Como el mosquito En la piedra Como el mosquito En la piedra Mi paso ha reposebido cuando tú se desavanza El arco de las alianzas lo ha penetrado en mi nido Ay, con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena que nos trata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la niebla Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, es difícil Lo que fue del sentimiento, no lo ha podido él saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Ay, todo lo cambia al momento, colmado con descendiente Nos aleja dulcemente de rincures y violencia Y solo el amor con suciencia no vuelve tan inferente Te va enredando, enredando como en el muro la niebla Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, es difícil Te va enredando, enredando como en el muro la niebla Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, es difícil Y es difícil Arriba Arriba, arriba la desatada Abajo, abajo la reprimida Con guipas y un violento resoplar Es la circulación primaveral del sexo Es la energía que quiere vivir de adentro La 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 Ardiente, los resoplidos De una, de una hembra tan engrifada Con guifas y un violento resoplar Es la circulación primaveral del sexo Es la energía que quiere vivir de adentro La, 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 la Dejala que se mueva desnuda, si lo prefiere Dejala que le vere bailando su pensamiento A ver si así revienta el silencio que la vigilo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La piedra venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña Ven, cuéntame la verdad de piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para hoy Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad de piedad Y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Ahora conoceremos el nombre de la ganadora de la beca de canto Para estudiar en el Conservatorio Limache Y conoceremos también el nombre de las dos personas que tendrán el segundo lugar Ahora llegó el momento que todos estábamos esperando Vamos a ver quién es la ganadora definitiva de las competencias en Canal El Club Estamos aquí en ya la última, última, última de la novena generación de cantantes Tres mejores cantantes de esta novena generación de Canal El Club Y la verdad es que tengo una difícil, muy difícil misión de decir el nombre de quién de ustedes se gana la beca de estudios Así que voy a proceder en este instante a mencionar quién de ustedes gana Y se convierte obviamente en la que obtiene en la precia mayor el premio al primer lugar Y aparte la beca de estudios en el Conservatorio de Limache Así que empecemos con esto El ganador de la final y quien obtiene el primer lugar de la novena generación de cantantes de Canal El Club del año 2016 Es... ¡Nicol! 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 Si lo rompo como soy de ñeta Gracias, gané mi revancha Si venía por eso, lo dije en el primer capítulo Con mi potricidad máxima ¿Dónde está Landia? No estoy postre, no, no estoy postre Pero estoy feliz de haber ganado Y eso, gracias a todos los que apoyaron Y a mis compañeros Que si se cierra esta puerta Se abre mil ventanas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!